Bienvenidos a una nueva edición de Casa de la Pampa TV. En nuestro programa de hoy, acompañamos a Guillermo Herzl y Alberto Acosta a Radio Nacional Folclórica, donde promocionaron el show que brindaron en la Casa de la Pampa. Además, disfrutamos de una imperdible obra de teatro, protagonizada por la actriz pampeana Marigela Ginard. También, dialogamos con el músico Delfor Sombra, uno de los embajadores de nuestro cancionero folclórico pampeano. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a Casa de la Pampa en Buenos Aires. ¡Felicidad de los hombres! ¡Felicidad de la tierra! Los artistas Guillermo Herzl y Alberto Acosta fueron invitados al programa que conduce el periodista Marcelo Simón en Radio Nacional Folclórica. Los pampeanos presentaron en la emisora su nuevo trabajo discográfico, Canto Continente, y promocionaron el show que brindaron en la Casa de la Pampa, en el marco del ciclo Niukeco Madre Agua. ¡Casa hecha de luz! Bienvenidos, muchachos, con este Canto Continente, que empezó con una, escuché una mención ahí, a Curubinca, a orillas del Lácar, ¿no? Este, que parece como que se extiende la Pampa, porque eso no es exactamente la Pampa, ¿no? Eso es el Neuquén. Desde la Pampa nosotros intentamos un canto continente que significa dos cosas. Por un lado, un canto que nos contiene, y por otro lado, un canto que, digamos, toma lo que significa Latinoamérica. Y Alberto ha tenido la astucia, la inteligencia, la capacidad como para ir haciendo ese recorrido y ajustando los ritmos al lugar donde está siendo hecho en ese momento el relato. Es decir, lo del chamamé, una historia de un cura que ocurre en el Chaco, y entonces me parece que con mucho tino buscó musicalizarlo a partir de la idea del chamamé. En el próximo bloque, La Casa te invita a disfrutar el show de Gérsel y Acosta. Y en esa hermosura, acabe. ¿Sabías qué? El Área de Promoción Social de Casa de la Pampa organiza, junto a otras casas de provincia, el concurso de dibujo, pintura y collage Mostranos tu provincia. Esta iniciativa está destinada a todos los niños, niñas, adolescentes y adultos derivados a Buenos Aires. Los interesados en participar deben entregar el trabajo en una hoja de dibujo A4. Hay tiempo hasta el 5 de septiembre. La Casa de la Pampa tuvo el placer de recibir a la folclorista Marita Londra, quien participó de la presentación del disco Ellas, las cantoras, del maestro Roberto Giacomuzzi. Hay una relación con él y su esposa, que es una gran artista también. Así que es placentero para mí, además de cantar sus canciones, de cantar con muy buenas cantoras de la Pampa y cantoras nacionales, como es Edith, como es Laura Barrazin, que están hoy. Bueno, en el disco está Luna Monti, maravillosa, Lilian Herrero. Pero las pampeanas son muy buenas. Llevamos seca la boca y nos dan a beber agua de mar Aquellos que no mintieron una vez otra y otra más Cerca del fondo me empuja la ausencia y la posteridad Estoy cantando las canciones con músicos de la Pampa, que no lo había hecho antes. Estas guitarras maravillosas que me van a acompañar hoy. Así que estoy realmente muy contenta, muy feliz, porque no es que las interpretaciones son siempre iguales, de algún modo es como la primera vez siempre. En nombre de la libertad llevamos seca la boca y nos dan a beber agua de mar Aquellos que no mintieron una vez otra y otra más Cerca del fondo me empuja la ausencia y la posteridad Para las manos trabajo y un cielo azul para soñar Para las manos trabajo y un cielo azul para soñar Para las manos trabajo y un cielo azul para soñar. La artista plástica piquense María Gabriela López exhibe en la Casa de la Pampa la muestra a las niñas, una serie de esculturas realizadas en cerámica, madera de caldén, alpaca y vidrio. La misma permanecerá en exposición hasta el 31 de agosto y puede visitarse de lunes a viernes de 9 a 17 horas en Suipacha 346, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La entrada es libre y gratuita. Hoy, los sonidos de mi tierra llegan en la voz inconfundible de la alviarense Flor Fernández. No te vayas, enseguida regresamos con más Casa de la Pampa TV. Continuamos viendo Casa de la Pampa TV. Entre la gran oferta cultural de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra la obra Tiernas Criaturas, con la participación de la actriz pampeana Marigela Ginard. Es una comedia con mucho humor negro, la comedia de Gonzalo Zanestrari, que la dirige junto a Sebastián Sánchez Amunategui, que es un director mexicano, fue una codirección. Es la historia de Charlie y su familia, específicamente. Una familia un poquito disfuncional, a la que le cuesta relacionarse, entenderse. Soy la ex mujer de Alberto, que es el papá de Charlie, pero no soy la mamá de Charlie. A pesar de que estamos separados y de que Alberto es gay y su pareja vive con nosotros, decidimos seguir compartiendo la casa. Teresa sufre de misantropía y no la pasa muy bien en la vida y también se encarga de que los demás la pasen igual que ella. Me acompañan Andrés y Abaglia, que es Charlie, Vero Intile, que es Ana, mi hija, Alberto Museo Mancini, que es mi marido, mi ex marido, y Matías Carnaghi, que hace de Javier, que es la actual pareja de Alberto. La obra se puede ver todos los lunes a las 21 horas en el Teatro del Abasto, que queda en Humahuaca al 3500. La van a pasar muy bien, porque estos personajes son muy particulares, cuentan una historia que no es ajena a nadie y son entrañables. Uno sale queriéndolos. Yo empecé haciendo teatro a los 9, 10 años, en General Pico, con Gloria Bonani. Ahí empecé por jugar y creo que eso es lo más lindo que tiene el teatro y lo que te atrapa es volver a jugar todo el tiempo. El teatro es esto, la posibilidad de ser otro un ratito. Ahí conocí el teatro y a partir de ahí fue algo casi constante en mi vida. Más allá de venirme a Buenos Aires, hice mucho teatro en La Pampa también. Así que, no sé, es... creo una elección imposible de dejar. Eso es, qué sé yo, el teatro. No concibo estar sin hacer teatro, o sin dirigir, o sin asistir, o sin ver teatro. Fue muy grato ir a Pico con mi trabajo como directora. Fue muy grata la respuesta, en todo sentido, lo maravilloso que trabajamos en el teatro y que el público nos acompañó muy bien. Hicimos tres funciones en Ruido y Nueces, en la sala de Alicia Datri y Estela Pacheco. Y ojalá se repita con otras obras, también con esta. Sería lindo también ahora ir como actriz. En el marco del ciclo Ñuqueco Madre Agua, actuaron en Casa de La Pampa, Guillermo Herzl y Alberto Acosta, quienes presentaron su disco Canto Continente. Imaginen cómo habrán sonado estas palabras en la voz del cacique Abel Curruinca allá en Quilaquina, a orillas del lago Lácar. Toda la tierra es una sola alma, somos parte de ella, no podrán morir nuestras almas, cambiar sí que pueden, pero no apagarse. Una sola alma somos, como hay un solo mundo. La idea es un homenaje a todos aquellos que intentaron, o que intentan, o que seguirán intentando, supongo, la construcción de lo que llamamos el gran continente latinoamericano. Seres que estuvieron desde hace miles de años y aquellos que más tarde llegaron del otro lado de los mares, pero que pensaron que este era el lugar y que esa gran patria era posible y que además era necesaria. Y bueno, y lucharon por eso. Cusco, 100.000 habitantes a la llegada de Pizarro. La música de Alberto que ha tenido la astucia de incorporar, teniendo en cuenta los lugares que vamos transitando en el relato, es decir, tomando los ritmos que corresponden a ese lugar geográfico al que se está abordando en este momento. Sí, tiene algunas glosas que van queriendo completar el relato, que en realidad hacemos entre los dos. Nosotros estamos relatando, yo desde esas glosas y Alberto desde el canto, relatando hechos y manifestando sueños o poniendo sobre la música algunos dolores que han dado vuelta a lo largo y a lo ancho del continente en todos los tiempos. Miradas de ojos iguales Misiones tan diferentes En cada pueblo la tierra Cuando a mí me dieron esta obra para musicalizar, me dieron un montón de papeles y yo no sabía en el momento qué era lo que me daban. Después me puse a leer y a estudiar y bueno, llegó un punto que la obra se transforma en emocionante. A través de esas emociones que produce la palabra de la poesía de Guillermo uno va encontrando como quien dice los primeros apuntes de la música ¿no es cierto? Para poder componer después la obra. Y la música va transitando depende por dónde va el relato del poeta. Pasamos el norte, Bolivia, toda la zona más arriba y ahí hay coropos hay pasillos y bueno, bajando un poquito ya venimos al Chaco y por ejemplo hay un chamamé y hay un blues hay milongas por supuesto y hoy vamos a tener una gran alegría voy a tocar con un compañero de hace muchos años con Julio Argentino Aguirre y vamos a tocar hoy. Por cada frágil habitante de América gritó entonces el volcán Colima en su grito en su fuego estuvieron todos los mexicas de Montezuma, Marcos de Tenochtitlán a la selva, La Candona Pancho Villa acompañó su enfado Emiliano Zapata así durante cinco siglos hasta que finalmente llegó el día en que los hombres de la tierra decidieron ayudarlo. En el próximo bloque no te pierdas el acústico de la folclorista pampeana Flor Fernández. En minutos volvemos con Casa de la Pampa TV Continuamos viendo Casa de la Pampa TV Hoy en Embajadores Pampeanos dialogamos con uno de los máximos exponentes del cancionero folclórico de la Pampa El Maestro Delford Sombra El músico radicado en México desde 1976 repasa su carrera musical y sus anécdotas con grandes de nuestra música como Don Atahualpa Yupanqui Por ponerlo en un lugar así es el Dios mío es Atahualpa Yupanqui A él lo conocí personalmente y mucho lo traté muchísimo puedo presumir de haber conversado mucho con él pero cuando subí al escenario y hacía un un arrastre de un acuerdo un tonito así no había seducción más grande que Yupanqui Nos conocíamos hacía un tiempo y andábamos juntos para algunas cosas pero yo nunca le demostré ni le hablé nada de que yo tocaba la guitarra y cantaba pero el viejo era sabio y un día me dice usted es travieso ¿verdad? Yo le digo es un poco porque tengo problemas ¿qué problema tiene? y le digo no tengo un buen matrimonio entre la guitarra y la voz bueno dice hable converse porque si usted no tiene nada adentro ni con la voz de Pavarotti lo va a decir y esa es una lección maravillosa que la tomé de él yo sé que tengo una voz para defenderme y la cuido y estudié toda mi vida después si eso transmito yo no lo sé lo tienen que decir ustedes o la gente por ejemplo conozco cosas de este chico que es de pico Reynone veo que tiene cosas muy atractivas muy lindas muy modernos me gusta yo creo que tiene un buen rumbo conozco cosas de Juan y de Pian que me gustan mucho mucho el otro día subí una cosa al internet la otra vez un estilo a la manera de él a la manera de él quiere decir que es muy distinto a lo que yo hago pero hermoso muy lindo muy digno precioso cuatro heridas viejas que llevo dentro pero son cosas mías no me las quiten dejen que me acompañen dejen que griten en sonidos de mi tierra compartimos el trabajo de la pampeana Flor Fernández en los que nos acompañen y el otro día y el otro día de la mañana y el otro día ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!